Bienvenidos a mi canal, en el video de hoy vamos a ver como hacer estas hojas que son muy fáciles de realizar, las vamos a utilizar en el próximo video donde vamos a hacer la planta conocida como trébol. Para hacer las hojas he utilizado hilos del grosor 3 milímetros, un ganchillo de 2 milímetros y medio, cinta de floristería y un alambre. El alambre que he utilizado tiene 0,7 milímetros y para cada hoja necesitamos 16 centímetros del alambre. El tamaño de las hojas es alrededor de 5 centímetros del diámetro. Formamos un anillo mágico, sacamos el primer punto por dentro del anillo mágico y hacemos 5 puntos de cadeneta. Vamos a trabajar sobre la cadeneta, empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo y hacemos 4 puntos bajos. Y ahora un punto deslizado dentro del anillo mágico. Otra vez subimos 5 puntos de cadeneta y hacemos 4 puntos bajos sobre la cadeneta. Empezamos en el segundo punto contando desde el ganchillo. Y otra vez hacemos un punto deslizado dentro del anillo mágico. Otra vez subimos 5 puntos de cadeneta y 4 puntos bajos sobre la cadeneta. Y un punto deslizado dentro del anillo mágico. Giramos la labor, subimos 1 punto de cadeneta y primero hacemos 1 punto bajo. Ahora 1 punto medio alto, echamos 1 hebra, 1 punto alto, 2 puntos doble altos en el mismo punto. Echamos 2 hebras y primero tejemos 1 punto doble alto, otra vez echamos 2 hebras y hacemos otro punto doble alto en el mismo punto. Ahora en el último punto junto donde vamos a girar la labor, primero hacemos 1 punto doble alto, en el mismo sitio hacemos 1 punto alto, 2 puntos de cadeneta y 1 punto alto, 2 puntos 1 punto deslizado en el mismo sitio donde el último punto doble alto y punto alto. Otra vez subimos 2 puntos de cadeneta, primero hacemos 1 punto alto en el mismo sitio, 1 punto doble alto y ahora ya por el otro lado, en el siguiente punto primero hacemos 2 puntos doble altos, 1 punto doble alto y otro punto doble alto en el mismo sitio que el punto anterior. Ahora un punto alto en el siguiente punto, 1 punto medio alto en el siguiente punto y el último punto es punto bajo. Aquí tenemos todavía 1 punto y aquí tejemos 1 punto bajo. Ahora vamos a repetir lo mismo. Primero tejemos 1 punto bajo, ahora 1 punto medio alto, 1 punto alto, 1 punto alto, 1 punto doble alto, 1 punto doble alto, 1 punto doble alto, 1 punto doble alto, otro punto doble alto en el mismo punto y ahora en el último punto primero tejemos 1 punto doble alto, 1 punto alto, ahora 1 punto alto, ahora 1 punto alto, 2 puntos de cadeneta y 1 punto deslizado en el mismo sitio. 1 punto alto, 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 1 punto alto en el mismo sitio. 1 punto alto, 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 1 un punto alto, un punto medio alto y un punto bajo. Y vamos a repetir una vez más. Primero ahora hacemos un punto bajo, ahora un punto medio alto, un punto alto, un punto doble alto, otro punto doble alto en el mismo sitio, y en el último punto primero tejemos un punto doble alto, ahora un punto alto, dos puntos de cadeneta y un punto deslizado. Y otra vez, dos puntos de cadeneta, un punto alto, un punto doble alto, y ahora dos puntos doble altos en el siguiente punto. Uno y otro en el mismo. Ahora un punto alto, un punto medio alto, un punto bajo, y para terminar la vuelta vamos a hacer un punto deslizado dentro del anillo mágico. Un punto deslizado, un punto de cadeneta y cortamos el lido. Cerramos el anillo mágico. Así queda la hoja. Ahora, para formar el tallo tenemos que añadir un alambre. El alambre que voy a añadir tiene 16 centímetros de largo y 0,7 milímetros del grosor. Pasamos el alambre por dentro del anillo mágico. Sacamos alrededor de 2 centímetros, lo doblamos. Juntamos los dos extremos. Y ahora vamos a hacer un nudo de los dos extremos. Primero por un lado del alambre y luego por el otro lado del alambre. Un nudo, pasamos el alambre hacia el otro lado y hacemos otro nudo. Ahora dejamos los dos extremos junto con el alambre. Y para formar el tallo vamos a tapar el alambre con cinta de floristería o podemos hacerlo con el mismo hilo. Vamos al alrededor de 6 centímetros sin cubrir. Y doblamos 2 centímetros del otro extremo hacia arriba. Esta parte vamos a esconder dentro de la maceta. Ya tenemos la hoja terminada. En el próximo vídeo vamos a ver cómo hacer las flores de la planta trébol y formamos la planta. Si tenéis alguna duda o alguna pregunta la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias y hasta la próxima.